Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarle. Hoy es martes 18 de julio y esta es parte de la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Tema Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios, convenio para impulsar el programa de escrituración y testamentos a bajo costo. En cabeza gobernadora Lorena Cuellar, reapertura del zoológico del altiplano. Además, efectúa Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala, su segunda sesión ordinaria. En los deportes, la Plaza de Toros de Apisaco ya sea lista para recibir el Campeonato Mundial de Volleyball de Playa. En Información Nacional, notifican oficialmente de venta de bienes de mexicana, incluyendo su marca comercial. Y en Información Internacional, París realiza ensayo técnico de ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos sobre el río Sena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle en esta, la primera emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Edith López, quien es titular de este espacio, le doy por supuesto la más cordial bienvenida. Por supuesto, saludamos a quienes en este momento nos están sintonizando a través de la señal de Tlaxcala Televisión o bien por medio de Radio Tlaxcala, Radio Antiplano y Radio Calpulalpan, que les recuerdo son nuestras radiodifusoras hermanas. Y también estaré muy al pendiente en nuestra página de Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala, donde ya sabe que nos puede hacer cualquier comentario. ¿Y qué le parece si damos inicio con la información de este martes? Ya que el Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios firmaron un convenio para impulsar el Programa de Escrituración y Testamentos a Bajo Costo. Aquí le tenemos toda la información. El Gobierno del Estado y el Consejo de Notarios signaron el convenio de colaboración denominado Programa de Escrituración y Testamentos a Bajo Costo, el cual contempla la ampliación del programa federal septiembre-mes del testamento hasta el mes de diciembre. En el patio central del Palacio de Gobierno, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, manifestó que es necesario respaldar y dar certeza a los ciudadanos en sus sesiones de patrimonio inmobiliario. A través de este instrumento colaborativo contribuimos a ampliar los programas de escrituración social para la ciudadanía tlaxcalteca con la finalidad de brindarles respaldo y certeza en materia de seguridad jurídica para sus sesiones de su patrimonio inmobiliario. De esta manera, en Tlaxcala ampliamos el programa y el periodo mes de testamento para que no solo contemple septiembre, sino que se extienda a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Al respecto, Cuellar Cisneros informó que se aplicarán los programas Regula tu Propiedad, con el que las y los tlaxcaltecas podrán regularizar su sucesión de bienes, garantizar la voluntad de sus seres queridos y ratificar documentos relativos a la manifestación de donación de órganos con solo una pequeña cuota de honorarios. Hoy estamos teniendo una cifra histórica en el trasplante en Tlaxcala y seguiremos trabajando para ello. Hoy hemos habilitado un helicóptero también para el traslado rápido de los trasplantes. Y quiero decirles que esta labor que también ustedes contribuyen a lograr salvar vidas, pues ha sido también de gran ayuda para que hoy seamos primer lugar nacional en trasplantes. En su mensaje, el presidente del Consejo de Notarios de Tlaxcala, Martín Macías Pérez, detalló que este convenio de colaboración permitirá apoyar a tlaxcaltecas en condiciones vulnerables, pues brindará orientación y asesorías en materia legal y patrimonial de manera gratuita. Cumpliendo con ello de igual forma con una función de carácter social. Como ya se mencionó, este convenio que hoy se suscribe comprende tres rubros, siendo estos la donación de órganos y tejidos, el crear y difundir una cultura relativa al otorgamiento de disposiciones testamentarias y la formalización de escrituras a bajo costo en casos específicos. Las y los notarios reiteramos a usted, gobernadora, nuestro compromiso y esfuerzo con la administración que atinadamente encabeza. Por otro lado, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, adelantó que ya se está trabajando para modernizar los sistemas tecnológicos de las notarías de Tlaxcala. Está trabajando arduamente para que ya en los próximos días ya se esté implementando, o se esté ya poniendo en marcha este sistema, que nos va a permitir nuevos trámites para las notarías, la emisión automática de certificados, la modernización del archivo general de notarías también, el control de devoluciones, la actualización total del sistema nos va a permitir un mejor servicio para los usuarios y también para que ustedes puedan tener esas facilidades que hoy brinda la tecnología a través de estos sistemas. Finalmente, González Hernández pidió a las y los presidentes municipales su colaboración para facilitar los procesos testamentarios y patrimoniales, permitiendo que haya costos más accesibles para la población que garanticen la seguridad jurídica de los bienes tlaxcaltecas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y le informo que en entrevista a la mandataria informó que el gobierno del Estado y la Federación analizan un posible incremento para los elementos estatales de seguridad. En entrevista colectiva, la gobernadora Lorena Cuellar habló sobre la continuidad que se le dará al aumento salarial de las y los policías, tras lo prometido por el exsecretario de Gobierno Federal, Adán Augusto López Hernández, quien ofreció homologarlo a la media nacional, que es de 13.600 pesos. Ya dimos un incremento como parte del gobierno del Estado y esto lo que no queremos es que se genere después un problema para el gobierno, porque ahorita tendríamos que cumplir o dar continuidad al incremento y eso significaría muchos millones de pesos también para el gobierno. Así que estamos asegurándonos que vaya a haber continuidad con el cambio que hubo y que salió el secretario y que realmente tengamos la situación económica para solventar esto. La mandataria reafirmó su compromiso de garantizar que realmente exista la solvencia económica para mantener esta promesa, por lo que se encuentran sosteniendo reuniones con la Secretaría de Gobierno de México para que este se convierta en un depósito permanente por parte de la federación. De igual manera, la titular del Ejecutivo habló de las acciones que se encuentra emprendiendo el gobierno del Estado para que las y los policías de Tlaxcala cuenten con todo lo necesario para realizar su trabajo de una manera más cómoda, eficaz y segura. Hoy, por ejemplo, estamos acondicionándoles sus comedores, mejoramos también el sistema de alimentación para policías, hemos cumplido con sus uniformes, pues con todo lo que la ley prevé y más, porque no teníamos un programa de vivienda, los hemos integrado para poder fortalecer a los compañeros, también hicimos convenio con la Universidad de la UAD para que sea gratuito, pues que todos sus hijos puedan estudiar de manera gratuita siempre y cuando también ellos participen en su certificación. Lorena Cuellas refirió que posterior a dichas reuniones celebradas con la federación se dará cuenta a las y los policías de lo acordado en esta materia. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y en otros temas, también este lunes, la gobernadora Lorena Cuellar encabezó la reapertura del Zoológico del Altiplano. Este lunes 17 de julio, la gobernadora del Estado Lorena Cuellar Cisneros encabezó la reapertura del Zoológico del Altiplano, el cual fue sometido a un proceso de transformación y rehabilitación que tardó nueve meses en completarse y requirió una inversión de casi 17 millones de pesos. En su mensaje, la mandataria estatal resaltó que este espacio carecía de un plan de manejo y protocolos aprobados ante la Semarnat. Por ello, se trabajó en nuevos lineamientos que dieron sustento legal para realizar esta reapertura. A la llegada de nuestro gobierno, recibimos el Zoológico con 413 ejemplares, en su mayoría con edades avanzadas, enfermos, descuidados y con algún grado de desnutrición. Además, nos tomó por sorpresa el hecho de que se encontraban sin acreditar 222 especies, un procedimiento administrativo que databa desde el año 2015 y que nos heredó una sanción económica que iba de los 350 mil pesos, La mandataria destacó la creación del Instituto de Fauna Silvestre para el Estado de Tlaxcala, el cual, a partir de este día, será el encargado de la administración y operación del Zoológico del Altiplano, en donde además se desarrolla investigación para la conservación de las especies endémicas de Tlaxcala, así como del cuidado y bienestar de los animales. Quiero anunciarles además que entre los nuevos inquilinos que albergamos se encuentra el jaguar melánico, la hembra cebra y otra orix, cimitarra, la cual es una especie extinta en vida silvestre. Para la renomación genética también trajimos tres hembras de muflones y dos machos. Contamos ya con tres liebres de la Patagonia y con una pareja de búfalos acuáticos. Para alegría de nuestras infancias es un gusto anunciar que hoy tenemos tres capibaras a los que se les ha dado manejo especial para que las niñas y niños puedan interactuar con ellos. Agregó que se está trabajando con el sistema estatal DIF para poner en marcha el programa denominado Zoológico Inclusivo e Incluyente, orientado a niñas y niños con algún tipo de discapacidad. En tanto, la directora de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, María de los Ángeles Cahuech García, aseguró que el Zoológico del Altiplano está listo para recibir a toda la población, pero muy especialmente a las niñas y niños de Tlaxcala. Los zoológicos hoy en día, con los tratos dignos que le debemos de tener a la vida silvestre, representan una esperanza, una esperanza para que todos podamos disfrutar y no sobre eso, no solamente eso, sino heredar a futuras generaciones precisamente la oportunidad de poder observar y aprender de la vida silvestre. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente del Estado, Luis Antonio Ramírez Hernández, dio a conocer que una de las aspiraciones por parte de la administración estatal es convertir este lugar como el primer zoológico público certificado en calidad ambiental turística del país. El Zoológico del Altiplano, orgullosamente, es uno de los tres zoológicos de México donde se ha logrado la conservación del lobo mexicano, que es una especie en peligro de extinción, junto con el Zoológico de Chapultepec y San Juan de Aragón. Y hemos sido elegidos para seguir con un programa muy ambicioso que busca que no se extinga el lobo mexicano. Por su parte, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, informó que entre los trabajos realizados en este espacio se encuentran la rehabilitación de la fachada, el lobby, así como en las áreas de cérvidos y temporales, de nutrición, de felinos, además del lago. Asimismo, se efectuaron las instalaciones hidráulicas, la malla ciclónica, se cambiaron las luminarias y bebederos, adicionalmente de diferentes áreas. En la parte de equipamiento se actualizó el equipo clínico, el de contención para animales, así como el área de nutrición. De igual manera, se llevó a cabo la construcción del área de maternidad, almacén de residuos sólidos, comedor para empleados, un herpetario y una granja didáctica. Por último, las autoridades realizaron el corte del listón inaugural y la develación de una placa alusiva a la reapertura, para posteriormente llevar a cabo un recorrido por el recién remodelado zoológico del Altiplano. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Vámonos ahora a información nacional, ya que notifican oficialmente de venta de bienes de mexicana, incluyendo su marca comercial. Un juez federal notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del acuerdo de enajenación de bienes de mexicana de aviación. El acuerdo incluye la venta de la marca mexicana, pero también de inmuebles localizados en Jalisco y la Ciudad de México. Como se recordará, este acuerdo se concretó el pasado 7 de julio y era indispensable para que la nueva aerolínea anunciada por el gobierno federal puede utilizar la marca mexicana. Según la ley, los primeros en recibir lo que se les adeuda deben ser los trabajadores, el fisco y luego los acreedores privados reconocidos dentro del juicio mercantil. Además de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la marca mexicana, los bienes enajenados incluyen el Centro de Adiestramiento Técnico de la Aerolínea, el inmueble situado en Mariano Otero, 2.353 en Guadalajara, Jalisco. 14 locales comerciales ubicados en el número 33 de la calle Valderas. Además, en el número 34 de la calle Humboldt de la Ciudad de México. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos y es momento de irnos a un breve corte informativo. Le invitamos a que no se despegue de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos en 2. Regresamos. Estamos de regreso en Ahora Noticias y vamos con más temas locales, ya que el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala... La gobernadora Lorena Cullar Cisneros encabezó la segunda sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala, donde se presentaron los avances de las políticas públicas que se implementan para la mejora de las condiciones de vida y crianza de las y los infantes tlaxcaltecas. En su mensaje, la mandataria destacó que los tiempos actuales exigen avanzar en la consolidación de una cultura de respeto a las garantías individuales, derribando en las familias creencias de crianza que afectan el desarrollo físico y emocional mental de las y los niños. Me siento profundamente comprometida en velar y dar seguimiento a los acuerdos y acciones que emprendemos para garantizar el bienestar de nuestras infancias y adolescencias. La protección y seguridad de nuestras infancias y adolescencias nos compete a todas y a todos. Por ello, reconozco el esfuerzo que realiza este sistema estatal con instancias estatales y municipales a efecto de desarrollar planes, programas, políticas eficientes y sensibles a las necesidades de este sector de la población, que es uno de los más vulnerables. Cuellar Cisneros resaltó que Tlaxcala es pionera en el establecimiento de alineamientos que procuran la integridad y dignidad de las y los infantes desde el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala. Nos hemos dado la tarea de hacer una nueva historia en este rubro y nos convertimos en la primera entidad del país en contar con Procuradurías de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en los 60 municipios de nuestro Estado, lo que contribuye a reforzar el trabajo permanente con los municipios para crear un vínculo de atención y no perder de vista la estrategia de políticas públicas enfocadas en ejes primordiales como son la salud, la educación y la justicia. La gobernadora externó su beneplácito por la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala en materia de castigo corporal a fin de erradicarlo. En este sentido, la secretaria ejecutiva del SIPINA, Ana Berta Mastranzo Corona, destacó que con esta iniciativa Tlaxcala se convertirá en la primera entidad en legislar sobre el castigo corporal. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sufrió una modificación publicada el 11 de enero del 2021, la cual obliga al Estado a actualizar su marco jurídico en materia de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Razón por ello, se elaboró este proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de ley de los derechos de niñas, niñas y adolescentes del Estado de Tlaxcala además de que se incluyen algunas disposiciones más jurídicas que ayudan a consolidar al SIPINA estatal. También durante esta segunda sesión ordinaria realizada en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, se presentó el informe del Programa Institucional de Capacitación en materia de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se trabaja con los 60 municipios, así como los avances que se tienen para ofrecer certeza jurídica y respetar el derecho de identidad de los menores a través de la firma de un convenio de colaboración que se asignó con la Coordinación Estatal de Registro Civil en materia de atención y prevención de registros extemporáneos. En esta plenaria participaron los titulares de las instituciones que integran el SIPINA, entre ellas las Secretarías de Salud, Educación y Finanzas de instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Estado, CEDIF de los Poderes Judicial y Legislativo, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y en más información, autoridades poblanas presentaron en la entidad la temporada de chiles en Nogada que se realizará en este estado. Bajo el lema, originalmente poblano, este 17 de julio, el Gobierno de Puebla presentó en Tlaxcala la temporada de chiles en Nogada 2023. Para esta edición se prevé vender más de cuatro millones de chiles y una derrama económica de un millón de pesos. En este sentido, el Director General de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Puebla, Juan Ramón Álvarez Cuspinera, destacó que este platillo es muestra de la riqueza y diversidad cultural de México. Arranca una nueva temporada del tesoro más emblemático de México, el chile en Nogada. Este platillo ha trascendido la barrera del tiempo y desde luego el espacio, convirtiéndose en un plato icónico que representa la riqueza y diversidad cultural de nuestro país. Durante esta temporada esperamos romper la marca de los cuatro millones de chiles en Nogada vendidos. La derrama económica que genera esta temporada es de más de mil millones de pesos. Álvarez Cuspinera agregó que, en el marco de esta temporada, el Gobierno de Puebla realizará conversatorios sobre el chile en Nogada, además de muestras gastronómicas y el lanzamiento de la ruta chile en Nogada, que incluye viajes de familiarización para que cada vez más turistas y visitantes conozcan esta propuesta culinaria, que es parte de la historia de nuestro país. Los invitamos a recorrer la ruta del chile en Nogada, una experiencia en la que podrán conocer y profundizar sobre el origen de los productos que le dan vida a este platillo tradicional. Al mismo tiempo que se realizará, pues desde luego una degustación, la ruta del chile en Nogada integra, entre otros, a Calpan, a San Nicolás de los Ranchos y a Huejotzingo, nuestro nuevo pueblo mágico. Somos estados vecinos, así que les invitamos un fin de semana para que vivan esta experiencia de la temporada de chile en Nogada. Se prevé que la temporada concluya a finales del mes de septiembre, por lo que se espera que el 80% de los restaurantes de Puebla se vean beneficiados. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el campeonato mundial de voleibol de playa Tlaxcala 2023, porque la Plaza de Toros de Apisaco ya está lista para recibirlo. La monumental Plaza de Toros, Apisaco, Rodolfo Rodríguez El Pana, con capacidad para 7.000 espectadores, se prepara para recibir el campeonato mundial de voleibol de playa 2023. Este recinto, inaugurado el 27 de diciembre de 1986, fue elegido para ser sede de uno de los eventos más importantes del mundo, que por vez primera en las últimas dos décadas sale de tierras europeas y que contará con la presencia de 192 deportistas en ambas ramas, provenientes de más de 30 países, los cuales buscarán coronarse y conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos París 2024. En unos días más, la monumental Plaza, ubicada en el interior del Centro Expositor Emilio Sánchez Piedras, empezará a recibir los primeros trabajos de mejora y adecuación para la justa deportiva, como lo informó el director del deporte en Apisaco, José Alain Montiel Hernández. La cancha de voleibol que dará auge en lo que es el mundial, ya van a empezar los trabajos ahí a través del Instituto del Deporte, de Federación Mexicana de Voleibol, lo que es la arena de mar, obviamente se van a tener tres partes, son tres canchas que se van a implementar en la plaza, en el lienzo charro y a un costado del lienzo charro para las canchas de calentamiento y así mismo logísticamente están haciendo mediciones para meter graderío o sillas para los espectadores. Y en más información, el Instituto del Deporte de Tlaxcala convoca la primera sesión masiva del programa Actívate con el bidet, será este jueves 20 de julio en la Casa Ejidal del municipio de Hueyotlipan a partir de las 8.45 de la mañana. Esta acción busca generar estilos de vida saludable y así desterrar en la población tlaxcalteca, lo que son situaciones de pasividad. Y en más información, en busca de su segunda medalla de plata dentro de lo que es los Juegos Nacionales con ADE, se presentará esta noche Eric Salvador en lo que es los 5.000 metros sub-23 después de haber ganado la medalla de plata en los 10.000 metros. Además se estará presentando en la marcha Gabriela Carro, así como Leslie Hernández y Natiaria Lizalde, con lo cual se incrementarán las posibilidades de Tlaxcala para incrementar el medallero. Con esta información, cubriremos este bloque. Regreso contigo, Marian. Muy buen día. Muchas gracias a mi compañero Giovanni Valdés por la información deportiva y en información internacional. París realiza ensayo técnico de ceremonia inaugural de Juegos Olímpicos sobre el río Sena. París avanza en sus preparativos de cara a los Juegos Olímpicos de 2024. El lunes, cerca de 40 barcos desfilaron por el río Sena para ensayar maniobras, distancias, duración y grabación en video de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que tendrá lugar el 26 de julio del año próximo. No se develó ningún elemento artístico o del espectáculo diseñado por el director de teatro Thomas Jolie para proteger el secreto hasta el día del evento. Será la primera vez que una ceremonia de apertura olímpica se desarrolle al aire libre. Cerca de 10 mil personas podrán asistir desde las orillas bajas del Sena pagando entradas y otros cientos de miles podrán seguirla desde las orillas altas de forma gratuita. Garantizar la seguridad en esta gigantesca fiesta con presencia de deportistas y jefes de Estado de todo el mundo es un auténtico rompecabezas para la organización. Y con esto hemos llegado al final de esta primera emisión de Ahora Noticias. Agradecemos a quienes nos estuvieron siguiendo durante esta media hora de información, sobre todo a través de nuestra página de Facebook. Le enviamos un saludo muy especial a Vicente Hernández. Yo soy Marías Gómez y le invito a que no se pierda la segunda emisión en punto de las 3 de la tarde. Excelente día. ¡Gracias!